Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de Fantasías Marce. Bueno, esperando y se encuentren bien, porque yo estoy en estas condiciones en el hospital. Y bueno, pues les comparto esto para que vean o sepan el por qué estoy internada. Por retención de líquidos, por la anemia, baja hemoglobina y por oxigenación y la presión alta y peritonitis. Y bueno, pues me dio todo eso. Tengo ya como medio año que estoy mal, mal. Pero bueno, estoy dando lo mejor de mí, haciendo videos, compartiéndolo y pues tratando de salir adelante, ¿verdad? Como todos. Échenle ganas y sí se puede. Se puede salir adelante siempre y cuando la familia nos apoye. Y bueno, aquí estoy en el hospital, como verán. Y pues la verdad a mí me trataron muy bien. No me puedo quejar. Este, pues ahora sí que estaba en piso. Estuve unos días en lo que es urgencias y pedí cama para dializarme. Y bueno, pues aquí ya me están lo que es, este, haciendo lo que es, este, conectando el suero. Bueno, pues el suero es para que nos metan el medicamento, vitaminas, todo lo que lo indica, lo que indica lo que es el doctor. Y bueno, pues en estas condiciones me encuentro. Pero gracias a Dios aquí estoy. ¿De verdad? Pues mira. Tenemos todo lo que es apoyo. Pues tenemos manos, pies. Vemos, es lo importante que tenemos nosotros y que mucha gente está peor que nosotros. Y bueno, pues aquí, este, pues aquí la señorita me está poniendo lo que es el catéter para poner mi medicamento. Que gracias a Dios se portaron muy bien. Y bueno, pues aquí seguimos. Y también lo que es en la comida. Pues todo, todo nos dan sin sal, ¿verdad? Pero pues es por nuestro bien. Y a mí por la presión alta. Que pues me retiraron líquidos, sales, azúcar. Pero, este, pues ahora sí que seguro nos trata de darnos lo mejor. Más que cuando somos derechohabientes. Y igual, no, no porque somos derechohabientes. Sino que simplemente todos somos seres humanos. Y nos deben de tratar igual. Pero bueno, este, aquí sigo con lo que me están poniendo de la, de la inyección. Y este, pero como les vuelvo a decir, se portaron bien las personas. Y bueno, también la penitonitis me dio, y aquí salen las bolsas con sangre. Agua de la diálisis con sangre, como verán. Y bueno, también, sobre todo, nos tienen bien limpios. El de la limpieza pasa cada rato. Para tener bien ahí lo que es donde estamos, ¿verdad? Y bueno, eso es agradecido para, para las personas que estamos ahí. Que a veces tienen mucho trabajo, no nos pueden atender a todos, ¿verdad? Pero, pero miren, como verán, nos hacen limpieza, nos atienden bien. Pues, estamos en reposo. Y bueno, también, en hinchazón de piernas, como verán, la retención de líquidos. Y por eso es que la presión la tengo alta. Las comidas naturales, naturistas, eran pollo, este, tortas de, de lo que es, este, de, pues no sé de qué se veía ahí. Mire, codito, el pollito, tortas de amaranto, y pues la cena, la comida, todo sin sal. Pero, bueno, nunca nos dejaron, nunca me han dejado sin comer. Y bueno, aquí también tenemos a una enfermera, muy linda, muy hermosa, llorando por su paciente, abandonado. Porque es un abandonado el señor. Porque fue, fueron a verlo nada más, y se regresó, se fueron, lo dejaron. Pero esta linda enfermera, que ya no hay como ella, dándole de comer en la boca, y llorando. Como verán, está muy atenta al señor. El señor está, este, pues, no había comido. Llega esta enfermera y le da, y hasta los ojos abre, y como que vuelve a la vida. Con esta enfermera muy hermosa, que Dios la bendiga. Y bueno, pues, así es, me trataron en el, en el seguro. Salí nuevamente, pero, igual, este, con lo que son los peces hinchados, pero es por falta de material y todo. Que lo tengo en mi casa, y en mi casa ya me voy a seguir idealizando. Trataré de estar bien, idealizarme correctamente. Y bueno, amigos, eso es lo que les quiero decir. Que no dejen de idealizarse. Y que si hay personas que no quieren idealizarse, que lo hagan. Tienen un futuro por delante. Y más están jóvenes. Si tienen hijos, háganlos por ellos. Que estando con Dios, doctores y familias que nos ayuden, estaremos bien. Eso es mi consejo que yo les doy. Cuídense, por favor. Y bueno, este, como verán, esta enfermera, le termina de dar de comer a este señor. Y aquí yo me despido, porque aquí estoy saliendo del hospital. Me está arreglando mi mamá mi ropa, para salir de lo que es el hospital. Gracias.